Como toda la vida tiene una sucursal, estamos en la sucursal de mi tío. ¡Hola! Soy Samuel Tiefez y los invito a conocer la granja de mi tío, Tecnocuy Eco-Granja. Lo primero en el campo es un buen caldo de pata. ¡De camino a la granja! Igual que ayer, y por un momento sentí mi piel, estremecé... ¡Bienvenidas a mi parque! ¡Pero es imposible! ¡Y llegamos a la granja de mi tío, Tecnocuy Eco-Granja! ¡Bienvenidos! Putumayo, mi tierra querida, para ti mi canto y mi corazón. Le das vida a mi amor, con una palabra destrozaste en mi corazón. Esta es una expresa donde se producen cuyes para asar. Un poco de silencio para no estresarlo. ¡Bienvenidas a mi amor! Hoy te volví a ver, ibas tan linda igual que ayer. Y por un momento sentí mi piel, estremecer... Quise detener a mi corazón, pero es imposible... Pero es imposible... Primer labor, revisar si hay cuyes muertos. Con una palabra destrozaste en mi corazón. Con una mirada le das vida. Por ejemplo, este. Segunda labor, revisar si hay cuyes recién nacidos, si nacieron estos hermosos bebés. Con una mirada le das vida a mi amor. Tercer labor, limpiar el comedero. Cuarto labor, darles concentrado a los cuyes. Quinta labor, darle paso a los cuyes. Quinta labor, darle paso a los cuyes. Sexta labor, cortar la comida para mañana. Quise detener a mi corazón, pero es imposible... Pero es imposible... Ahora sí, vamos a engrasar el pasto para que repose para mañana. Con una palabra destrozaste en mi corazón. Con una mirada le das vida... Cogiendo los cuyes que están en el espíritu. Con una palabra destrozaste en mi corazón. Con una mirada le das vida... Barriendo el galpón. Seleccionando los cuyes que vamos a asar. Vamos con los cuyes al asadero. Último labor del día, registrar todas las novedades de la granja. Como toda la vida tiene una sucursal, estamos en la sucursal de mi tío. ¡Acompáñenme! Y por un momento sentí mi piel estremecer. Quise detener a mi corazón, pero es imposible... Pero es imposible... Vivir sin ti... Con una... Y llegó el mejor momento... De comernos un delicioso cuy. ¡Hasta la próxima!